Con Mambo podemos triturar tanto en frío como en caliente, en seco o con líquido. Podremos convertir cualquier plato ya elaborado en un puré o una crema. Para triturar siempre empezaremos a partir de la velocidad 6 e iremos aumentando progresivamente hasta el 10 o directamente a velocidad 10. Es conveniente que pongamos el vaso de medidor en modo cerrado y así evitaremos cualquier salpicadura. En primer lugar, para ver un triturado con líquido, voy a hacer una crema de tomate fría. Voy a poner un kilo de tomates, unas hojitas de albahaca y un diente de ajo, aceite, vinagre y agua y una cucharadita de sal. Primero vamos a triturar a velocidad 6 durante medio minuto. La velocidad 6 nos deja el triturado con el grosor de un pasapuré aproximadamente. Y para terminar el triturado voy a programar 2 minutos a velocidad 10. Pues ya tenemos nuestra crema fría de verano lista para consumir. Y ahora vamos a triturar en seco unas semillas de sésamo. Y para aprovechar y hacer una receta original, pues he pensado en haceros gomasio. Es la sal de sésamo, ideal para sazonar ensaladas o platos fríos, aportándonos mucho calcio. Simplemente tenéis que poner 20 unidades de semillas por una de sal gorda marina. Es decir, 20 cucharaditas de sésamo, una de sal. Y vamos a triturar un minuto a velocidad 10. Según la cantidad que pongáis puede estar en menos de un minuto. Pues ya tenemos nuestra sal de sésamo.